El lejano 1997 comenzó la historia de Casillas con el Madrid. En su primera convocatoria de Champions contra el Rosenborg le sacaron literalmente del instituto. No jugó, pero su destino ya estaba marcado. Fue una experiencia buena porque conocía a todas las estrellas del Real Madrid en aquel momento. Tenía 16 años y dos después se convirtió en el portero más joven de la historia del Real Madrid en debutar con el primer equipo. Luego llegó su primer partido de Champions, su primer título de campeón de Europa, ganó tres, su primera liga y celebró tras cuatro. 16 años en la élite plagados de éxitos, paradas imposibles que valieron trofeos y también sin sabores. Sufrió en el banquillo con Mourinho y con las alternancias de Ancelotti en la portería y en su última temporada ha tenido que sobreponerse a los pitos del Bernabéu. Pero esta es la imagen de Casillas que más se ha quedado en la retina. Verle levantar títulos, 19 con el Real Madrid en 725 partidos, dos Eurocopas y un Mundial con la selección. Evidentemente que el Casillas en el Real Madrid no es nadie, entonces agradecido a este club por todo lo que me ha dado. Con el Madrid en el corazón, aunque sus guantes ahora defiendan a lo pronto.